A bordo de un helicóptero fue trasladado un puente para ser ubicado en el Cañón Santo Domingo del municipio del Carmen. Una creciente del río Melcocho arrasó con el puente que ya había sido dinamitado por un grupo subversivo. Luego toda la zona fue totalmente desplazada y al retornar algunos habitantes, construyeron un improvisado puente colgante donde arriesgaban sus vidas al cruzarlo. Un día llegamos ahí el 7 de mayo, cuando no encontramos nada de puente, no encontramos sino los meros muros ahí vacíos. Con la unión de la comunidad, la Alcaldía Municipal y la Fuerza Aérea fueron trasladados en helicóptero Los Pilares para el nuevo puente después de cinco años. A nosotros es de gran importancia poder dar un apoyo de esta naturaleza porque permitimos con estas buenas vidas de comunicación y por lo menos tener ese contacto permanente con las comunidades vecinas y seguramente será una fuente y foco de desarrollo de esta región. Al garantizar la vida de acceso a las ocho veredas que comunica directamente el puente, serán invertidos recursos adicionales que garanticen la salud y educación de las más de 350 personas que hoy han retornado a la zona. Va a impactar no solo para colocar un puente, sino para posibilitar el retorno de muchas personas, para volver a abrir el puesto de salud y una escuela que hace muchos años fue cerrada por causa de la violencia. Ya las bases del puente quedaron plantadas, una misión imposible de realizar por tierra. Los habitantes y la alcaldía se encargarán de terminar la instalación y en menos de un mes estará en funcionamiento el nuevo puente. Desde el municipio del Carmen de Viboral, para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín.